Las estadísticas de ONU-SIDA refieren que México se ubica entre los primeros cinco países de América Latina con mayor incidencia por casos de VIH-SIDA. De acuerdo a datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, SENSIDA, la generación Millennial representa el 66.6% de casos de portadores de VIH-SIDA en México. El tema de VIH cada vez está más entre las y los jóvenes, muchos de las y los jóvenes, y yo me atrevería a decir que inclusive entre la sociedad en general, tienen información, pero me parece que la información la siguen recibiendo de manera errónea. Abrimos las rendijas. VIH, SIDA en jóvenes. Más datos. Estimaciones de SENSIDA dicen que 35% de los mexicanos con VIH no sabe que lleva el virus. Cuando yo voy y decido hacerme la prueba fue porque yo ya estaba en un mal estado de salud. Y de hecho hay muchísima gente que sigue en la calle teniendo sexo desenfrenado, sin preservativo y todo, y no sabe que lo tiene. A nivel nacional, los datos de SENSIDA indican que en México hay más de 160 mil personas con SIDA o VIH. Bueno, a nivel nacional sabemos perfectamente que estamos frente a una epidemia que se considera concentrada, es decir, es una enfermedad que va directamente o afecta directamente a ciertas poblaciones, como lo es hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras del sexo comercial, como lo hombres, población transgénero, entre otras. Y de igual forma, a nivel estatal, nosotros tenemos una situación favorable en donde tenemos la presencia de tratamientos antirretrovirales garantizados ya por el gobierno, tanto estatal como federal, para que las personas puedan acceder a ellos de manera gratuita, sea a través del seguro popular o a través de otro sistema de seguridad social como lo es el IMSS o el Issste. Al primer trimestre de 2019, los estados con más registros de VIH SIDA son Veracruz, Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Campeche, Morelos, Yucatán. Mira, nosotros en el estado de Yucatán estamos en el tercer lugar de casos de SIDA. Esto está hablando de que estamos llegando de manera tardía con los diagnósticos con las y los jóvenes, o específicamente con todas las personas que están en situaciones de vulnerabilidad. La última mención que hace precisamente el centro epidemiológico, que depende de la Secretaría de Salud, es de que Tabasco está ocupando entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional de incidencia de jóvenes con vida sexual activa siendo afectados. Esto sí quiere decir que, por ejemplo, en Tabasco, nuestros jóvenes, al ser también una parte que es calurosa, el clima también conlleva mucho, despierta mucho la libido sexual y hace que se empiece la vida sexual desde muy temprana edad. Estamos hablando de los 12 años. Actualmente, en la entidad en Jalisco, se tiene a 6,317 personas bajo tratamiento. En el 2018, nosotros tuvimos en Jalisco a 443 hombres vinculados y detectados a los servicios de salud y a 86 mujeres con la misma estrategia de vincularlos a los servicios de salud. En lo que va de este año, van 200 hombres incorporados a los servicios y 21 mujeres. El VIH como tal se considera una infección que es controlable, que ya no va a morir la gente de sida como tal cuando antes se daba un diagnóstico ese o iba de la mano con la preocupación de tal vez de morir pronto. En Jalisco, en 2018, se realizaron cerca de 750 pruebas. El año pasado más o menos se habían realizado hasta abril cerca de 750 pruebas. De los cuales había cerca de 36 casos positivos o que les llamamos reactivos. Hoy han acudido cerca de 820 personas aproximadamente a realizarse una prueba y de estas han salido positivas más de 40 personas. Las organizaciones civiles señalan que se requiere de una política integral que haga frente al grave problema del virus de inmunodeficiencia humana. A pesar de que se han realizado campañas de prevención, sigue en aumento el número de pacientes. Aunque si ya tenemos modificaciones al código civil, en materia de salud, de que se deben impartir sexualidad objetiva y laica y científica a nuestros jóvenes, pues parece que así nada en la especie no sucede. ¿Por qué? Porque da miedo tocar esos temas. Y eso es debido también a la influencia que tenemos de las organizaciones religiosas. Hay otra parte de la población mexicana que sí tiene información y conoce las consecuencias de contraer el virus. Pero es la confianza y el amor hacia su pareja lo que los hace no protegerse. Yo tenía toda la información adecuada porque en mi casa siempre se decía, el condón es esto y esto y te va a proteger de esto. O sea, enfermedades de transmisión sexual, te pueden pegar VIH, sífilis, gonorrea, bla. Entonces todo no, digo, no tenía tanta información tan extensa a como la tengo ahorita. Yo creo que me enamoré. Ahora sí que me enamoré de la última relación. Entregué muchas cosas. Usamos obviamente sin protección. Estuvimos juntos, pero pues yo me entregué, ¿no? Entonces te digo no, no culpo a nadie. Simplemente pasó. Pero no me voy a dejar caer nada más por esa parte, digo. El Mesón de la Misericordia Divina, ACE, es una asociación civil que brinda iniciativas provenientes de la sociedad civil y los sectores privado y público a fin de reducir los efectos negativos que la infección por este virus provoca en personas, familias y comunidades. Apreciamos una tendencia a que los diagnósticos son cada vez en personas más jóvenes, la gran mayoría de ellos varones, hombres. Y podría decirte que el 65% en promedio de nuestra población diagnosticada está entre los 16 y los 29 años de edad. Estamos hablando de personas que apenas están iniciando la vida laboral. Algunos de ellos ni siquiera han entrado a la preparatoria o están en la preparatoria estudiando la universidad cuando ya lo están haciendo con un diagnóstico positivo para VIH. Como parte de los trabajos de prevención que se utilizan en lo que va del 2019, CUECID ha entregado un millón 15 mil condones a diferentes dependencias. En 2018 se entregaron 2 millones 423 mil. La gran mayoría, esto es más de 2 millones de condones, 2.23 millones se entregaron a las poblaciones de más alto riesgo, a los grupos vulnerables, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, mujeres trans. Pero este problema de salud pública no termina aquí. Portadores del VIH SIDA han denunciado que el nuevo mecanismo para la compra de medicinas por parte del gobierno federal está generando desabasto de tratamientos retrovirales en todos los estados. Pero que sí ha repercutido este cambio de la compra de insumos, de las compras consolidadas, como le llaman ellos, del medicamento, provocó de que en cierta manera para los que se atienden a través del Seguro Popular un desabasto de medicamentos. Se tiene todavía garantizado por lo menos hasta esta quincena del mes de junio los medicamentos antiretorvirales para los capacitados aquí en Tabasco. De ahí para allá no se sabe porque no les han dicho cuál va a ser la estrategia de cómo se van a entregar los medicamentos si ya los compraron. Y otra parte, la propuesta que tiene el propio gobierno federal es de hacer cambios en los esquemas a personas que ya le habían venido resultando en el esquema que vienen tomando por 4, 5, 6, 7 años y que han mantenido una detectabilidad. Y les hacen un cambio de esquema en el cual también algunos ya le empezaron a hacer los cambios si no se los están otorgando, pues esto está provocando incertidumbre. Está provocando también la depresión psicológica, saber que no tienes tu medicamento y que no lo puedes tomar diariamente y que sabes que está provocando una resistencia al medicamento y que comienza la réplica viral. Si el proceso avanza conforme a lo esperado, la compra del 80% de medicamento restante se adquirirá hasta julio de 2019. En el estado de Yucatán sí va a haber desabasto, pero teníamos cubiertos hasta el 30 de junio, es decir, hasta el 30 de este mes. Pero afortunadamente con las presiones que se estuvieron haciendo a nivel nacional, porque nos sumamos a nivel nacional, inclusive nosotros aquí en el estado de Yucatán hicimos una conferencia de prensa y ese mismo día de nuestra conferencia nos enlazamos con Tijuana, donde dimos a conocer las cifras de cuánto medicamento había en el almacén y para cuánto tiempo nos iba a alcanzar. Entonces estuvimos haciendo bastante presión y creo que gracias a esta presión se logró hacer una primera compra consolidada de medicamentos antirretrovirales, cosa que favoreció y no afectó al estado de Yucatán. Eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia. La compra consolidada que se nos hizo ahorita nos va a alcanzar hasta octubre. Ninguno de los pacientes que hemos tratado ha quedado sin medicamento. Sin embargo, lo que sí sucedió fue que se empezaron a agotar las reservas de antivirales que distribuía el CENCIDA hacia los estados, sin llegar a estar, por lo menos, en Jalisco, nuestros pacientes que hayan dejado de tomar 10, 12 días. Eso sí existió. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el CENCIDA hacía lo que se llamaba compras consolidadas, creo que hacía dos compras anuales. Evidentemente, al principio del año, la cual se ajustaba al final en base al número de casos y en base a la modificación de los esquemas. Sin embargo, también hay que decirlo, México era uno de los países donde los antirretrovirales tenían uno de los mayores costos en Latinoamérica. contrario a lo que sucede, por ejemplo, en países como Perú, en países como Chile, en países como Brasil, que incluso llegaron a tener políticas muy agresivas, hasta de genéricos, hasta de romper patentes para disminuir los costos de los antirretrovirales. ¿Qué fue lo que, lo que tengo entendido, estaba haciendo el gobierno federal? Es tratar de llegar a una negociación mucho más favorable en términos de costos de los antirretrovirales. Del total de pacientes, la Secretaría de Salud atiende a cerca de 95 mil, mientras que el resto es derechohabiente de otras instituciones como el Seguro Social o el Issste. El sector salud refiere que están haciendo ajustes para disminuir la cantidad de fármacos antirretrovirales. Jalisco no está en desabasto de antirretrovirales, por lo menos a través de nuestra competencia que es Seguro Popular. Todos los pacientes actualmente, esos más de 6.300 pacientes de los que te hablé, tienen garantizado casi dos meses de tratamiento, en todos los esquemas y combinaciones de tratamiento. Sin embargo, ha habido estrategias para dejar de usar fármacos que ya no estaban cumpliendo con objetivos para la mejor atención de un paciente. Un tratamiento para el VIH debe cumplir con ciertas características, entre ellas que sea simple, y a qué me refiero con eso, en una sola toma al día, en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchas de las terapias que existían y se seguían administrando no eran muy compatibles con estas combinaciones para estas enfermedades, además de hacer tratamientos con muchos efectos indeseables, con toxicidad, no eran simples, con baja fuerza para evitar mutaciones del VIH, y esto vino a generar una estrategia donde los tratamientos eran más simples, con menos moléculas, pero todo respaldado con alta evidencia científica. Entre los cambios que hay es que la licitación y compra de estos medicamentos retrovirales anteriormente era responsabilidad de CENCIDA, pero ahora, en esta nueva administración, el proceso depende de la Secretaría de Salud en coordinación con Hacienda. Estados como Baja California, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Estado de México, Campeche, es donde, de acuerdo a organismos sociales, hay mayor número de desabasto de medicamento, aunque las autoridades siguen insistiendo que no hay. Nosotros no estamos en contra de la corrupción, es decir, más bien estamos a favor de que se acabe con la corrupción, porque sí, es sabido que hay corrupción en todos lados, ¿no? Sin embargo, creemos que debieron haberlo hecho poco a poco, no por tarde raíz, sino y parlatinamente, pero lo más importante, haber retomado la experiencia que ya tenía CENCIDA con el tema de la compra de medicamentos y no descuidar el medicamento, porque hubo estados de la República como Tijuana, como Chihuahua, como Puebla, Querétaro, Tamaulipas, que inclusive siguen en la lucha, el Estado de México, Campeche, donde sí hubo desabasto, donde sí se estuvo afectando a personas viviendo con VIH. Cero muertes, cero nuevos casos de contagio, cero discriminación, es lo que la ONU espera que se logre para poder detener la aún epidemia de SIDA para el año 2030. Definitivamente el que el paciente o el usuario común se entere de que tiene prácticas de riesgo, pues se van a acercar a hacerse pruebas de VIH. Esa es la estrategia, ofertar la prueba y realizarla. Aquí en el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA tenemos la prueba de VIH de manera gratuita, también la prueba de sífilis, que es una infección que incluso puede hacer más eficiente la infección por VIH. La diferencia es que el sífilis se cura a través de penicilina, en la mayoría de los casos. La prueba del VIH es gratuita, solamente toma 30 minutos, el poder realizar la prueba, entregar el resultado a través de una estrategia que se llama consejería. La consejería es aquel momento donde el consejero le hace saber sus riesgos a la persona que está ahí y a través de su consentimiento acepta o no la prueba. Entonces, esa estrategia de la consejería es indispensable para que una persona se empodere de sus riesgos, pero también sepa que incorporarse y detectarse oportunamente va a generarle un beneficio para el resto de su vida. Según los datos oficiales que vamos a presentarles, desde el año 2009 no se habían notificado tantos casos de SID. Estamos hablando de que sí ha habido un aumento en los casos notificados, por lo menos en los últimos años. en los últimos 10 años un aumento de casos notificados. La pregunta es por qué y la respuesta, bueno, ya la escucharon con varios de los especialistas, pero el tema es que el SIDA y el VIH están aumentando. Ha habido un crecimiento, sobre todo en el número de jóvenes. ¿Qué significa? Pues que le tienen miedo, que no le tienen miedo, que no hay suficiente información, que la información es suficiente, pero no se está aceptando o no se está tomando en cuenta, que sí, efectivamente, existe un desabasto de medicamentos, pero que ese desabasto de medicamentos no es significativo, por lo menos en algunos de los casos. Entonces, es momento para actuar a tiempo, es momento para recuperar algunas de las cosas que se hicieron en otros años, es momento para ir revisando si en las escuelas hay suficiente información y es momento para ir revisando por qué no se están utilizando los métodos de prevención para este tipo de enfermedades. Aquí están las pruebas, aquí están los testimonios y aquí están los datos. Estar muy conscientes que el tema del VIH, el problema del VIH, no es un problema resuelto, es un problema que aún nos sigue afectando, tal vez de manera más peligrosa que antes, porque pareciera que ahora está mucho más escondido al no formar parte de esa alarma común, de ese discurso público, que de pronto dejó de apropiarse de esta problemática. Entonces, el VIH sigue siendo un problema de salud serio, muy importante, con consecuencias muy desagradables, en algunos casos, la muerte, efectivamente, es una enfermedad que aún no se ha encontrado una cura. Que no le tengan miedo, que no le tengan miedo a hacerse la prueba, que se animen, que hay lugares de apoyo donde asociaciones, donde pueden ir a recurrir, donde tienen apoyo psicológico, donde pueden expresarse, donde nadie te viene a juzgar, donde nadie te critica, donde eres libre de hacer tus cosas, donde vas a obtener ahora sí que tu vida. Si vienes y te haces la prueba, te estás obteniendo vida. Nada más es, si van a tener sexo, usen preservativo. Sí, estoy convencido que si les hablamos a las y los jóvenes acerca de la sexualidad y incluido el tema de la prevención, pero no como una forma, por ejemplo, de condón masculino y femenino, no como una forma de, tienes que cuidar y proteger al otro, sino más bien cómo es para reforzar el autocuidado y tu placer. Es decir, el condón hay que empezarlo a ver como el reforzamiento del placer para las personas y cómo lo incorporamos en nuestra vida. El hecho de que salga positiva no significa que es igual a muerte. El VIH no es igual a muerte. que existen tratamientos efectivos, disponibles, seguros, para tratar el VIH, que se les debe de ofrecer a todas las personas, independientemente de cualquier condición, que nos gustaría muchísimo que las mujeres embarazadas hicieran, cuando menos, dos pruebas durante su embarazo. Una muy al principio y otra casi al final, porque con esto podremos eliminar el VIH perinatal, VIH que se ha eliminado en muchas partes del mundo. ¡Gracias!